Hay un elemento clave, Pepe Luis, que es la malversación. Para malversar tú tienes que poder disponer de los fondos y en el caso de Pepe Griña no estaba al frente de ese centro directivo, no podía disponer de esos fondos. Las modificaciones presupuestarias se hicieron en el Parlamento, votados por todos los diputados y diputadas allí presentes. Entonces es imposible que ese delito lo pueda cometer una persona que no puede disponer de esos fondos. Yo confío en que o bien el incidente de nulidad en el Supremo o en el Tribunal Constitucional esto se enmiende, porque no me puedo creer que después de 10 años de instrucción acabe un fallo de una sentencia de esta manera. Conociendo un fallo un mes y medio antes de la sentencia, si condenan una persona por algo habrá que conocer los motivos y los argumentos que le llevan a ese tribunal a tomar esa decisión. Y segundo, porque evidentemente la duda que en nuestro ordenamiento jurídico existe asoma con tres magistrados en una posición y dos en otros más el juez de instrucción. Entonces yo confío primero que el procedimiento jurídico ponga las cosas en su sitio y si no, pues evidentemente está el indulto, que es ese elemento de gracia que lo han utilizado todos los gobiernos, que es individual y que la familia con claridad ha explicado los motivos que le llevan. Y que yo he apoyado, porque creo en la inocencia de Pepe Griñán, en su honestidad, en que no se ha llevado ni un duro. Y en este país tiene que haber una diferencia entre el político corrupto que mete la mano y el que no se ha llevado un duro. Y él no se ha llevado un duro. Diez años de investigación y la propia sentencia lo dice, que no se ha lucrado, que no se ha beneficiado, ni ha beneficiado a nadie, ni se lo ha llevado él, ni ha hecho que nadie se lo lleve. Y por lo tanto tiene que haber una diferencia entre los corruptos, los políticos corruptos y los que con honestidad han estado 40 años de servicio. Pero yo no recuerdo un político al que el indulto le esté pidiendo, desde expresidente del PSOE, secretarios generales del PP, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de partidos independentistas catalanes, es decir, de todo el arco político español. Y cuando gente tan distinta, tan diferente, con ideologías tan contrarias en algunos casos, se unen en la defensa de lo de honestidad de Pepe Griñán, será por algo. Es que en el indulto no se está pidiendo, por ejemplo, sobre todo el fallo, sobre los dos tipos, tanto la prevaricación por omisión como la malversación. Se está hablando de la malversación, es un indulto parcial. ¿Que fallaron los controles? Pues evidente, si no, aquello no hubiera pasado. Yo creo que eso, si no, tampoco hubiera pedido yo perdón, aunque no estuviera. Es evidente que las cosas no se hicieron bien. ¿Es lo que después ha querido vender el PP? Por supuesto que no. Aquí hablaron incluso de una cifra estratosférica. Y yo decía, bueno, si esa es la cifra, entonces hasta Moreno Bonilla está prevaricando porque está pagando las prejubilaciones, igual que las pagó mi gobierno y las pagaron todos los gobiernos. Y no es verdad, no está prevaricando. Juan Mar no está prevaricando. Está haciendo lo que tiene que hacer, pagar las prejubilaciones. Y ese dinero no es un dinero que esté en los ERE. Ese dinero está en esos trabajadores que lo merecían. Por eso yo creo que aquí ha habido demasiado ruido y muchas veces falta a la verdad. Yo ahora que lo vivo de otra manera, lo vivo con una libertad absoluta. Creo que lo que se dice en privado hay que mantenerlo en público. Y yo no conozco a ningún dirigente del PP que a mí me haya dicho en privado que Griñán no es honesto. Es que yo he visto las declaraciones de Feijóo antes de ser secretario general o presidente del PP, como se llama ahora, cuando decía que PP y Griñán no era corrupto y que no se merecía esto. Y ahora en cambio, como ya eres el candidato, cambia. Hombre, eso no. Eso es lo que va en detrimento de la imagen de los políticos, lo que nos hace poco creíbles. Que dices una cosa cuando estás en privado y cuando te pones delante de las cámaras, pues va del que da bien para los hooligans tuyos. Y el que da bien para los hooligans de cada fuerza política no es la inmensa mayoría de la gente. Yo lo veo a la gente muy cabrea cada vez que va a comprar supermercados. Y le han subido todos los precios de todo. Y que lo pasan muy mal para llenar el depósito de la gasolina. Y que cuando llegan las facturas de la luz se echan a temblar. Así es como yo veo a la gente. Y que el debate de Andalucía es si las grandes fortunas pagan o no pagan impuestos. Yo hubiera entendido, por ejemplo, como hubieran dicho, venga, vamos a analizar los tramos autonómicos del IRPF. Y que los trabajadores, los currantes, los autónomos, aliviarlos, paguen menos porque están pagando mucho en el coste de la sexta de la compra. Hubiese sido un debate Andaluc. Pero ahora un debate de las grandes fortunas. Pero si las 65 grandes fortunas de este país están todas en Madrid y aquí peleándonos, que si que vengan ustedes de Cataluña para acá, no, oigan, no. Ayuden a la gente que lo está pasando mal y que no lo están pasando mal solo los que no tienen un empleo. No, no. Que tú tienes un empleo hoy y tienes un puesto de trabajo y entra en tu casa tu nómina y llegas al supermercado y te pone de mala leche porque no puedes pagar a ocho euros el kilo de pollo, a dos euros y medio, a la docena de huevos y la fruta de esquiciar más la factura de la luz y más la gasolina. Y aquí, en un debate electoral, a ver quién le quita los impuestos a las grandes fortunas en España. Pues yo creo que eso no es la realidad de este país. Es un debate electoral que lo habría Ayuso y que ha entrado a Andalucía de Costalera, Galicia y dice yo voy a quitar la mitad. Y Feijó por atrás aplaudiendo. Sí, sí. Y yo cuando llegue le dice Ayuso, tú cuando llegue quita también más impuestos. Pues eso es lo que veo. Que ella va decapatada del PP y aquí los demás arrimando el hombro de Costalero. Creo que si el PP se cree que está en campaña se equivoca. La gente no está en campaña. La gente está pasándolo mal. Y necesita que los políticos se pongan de acuerdo. No que se tiren los trastos a la cabeza. No que monten el circo en las instituciones. No, no. La gente lo que necesita es tener la esperanza de que alguna vez en este país los partidos se pueden poner de acuerdo. Yo creo que eso es lo que necesita la gente hoy. Que haya tenido que venir un comisario de justicia europeo a llamarnos el orden por la situación del Consejo General Poder Judicial no es la mejor imagen de la marca España. Es decir, si somos muy patriotas pero al final vienen a ponernos la cara colorada por una institución del Estado. Me parece que eso no es el mejor síntoma de que la política española esté tomando acuerdos. No, yo creo que eso no es bueno. Y lo que no veo lógico es que haya tanta tacañería y tanto egoísmo de la oposición de que prefieren que cosas que son buenas para España y que son buenas para la gente votar en contra solo para echarle en cara la foto al otro de con quién ha votado. Eso es lo que yo no comprendo. Es que esa es la política que no me gusta. Es que eso no me gusta. Eso es lo de arrimarse al toro. Pues mira, no me gusta. Ni me gustan determinados fuerzas políticas ni tampoco me gusta que haya esa tacañería, ese egoísmo y esa granujería permanente para ver si pongo a un partido al lado de otro y así le hago daño. Oye, vamos a ser generosos con España. Hombre, yo sí soy feliz porque la política la vivo como una vocación. El poder es algo que acompaña a la política, pero no es el sentido último de la política. Yo estoy en esto porque creo en ella y quiero cambiarle la vida a la gente. Esté donde esté, ayuda como pueda. Y entonces el poder cuando lo tienes es más rápido, se hacen más cosas y es más útil, pero cuando no lo tienes también se pueden hacer infinidad de cosas que ayuden a los demás. Yo creo que el PSOE está en un proceso de acercamiento con la calle. Es lo que tiene que hacer. Está muy cerca de la gente. Analizar rincón a rincón qué ha pasado y por qué la gente ha votado una cosa u otra o no ha votado. Y abrir mucho el partido para que mucha gente ayude, colabore, porque la situación es difícil, muy complicada. Estamos ante la primera mayoría, primera victoria del PP en Andalucía y además con una mayoría absoluta. Entonces creo que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y el PSOE Andaluz se tiene que abrir mucho a que participe mucha gente para ese proceso de reconstrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!